Y somos coherentes esta mañana con el acontecimiento más poderoso de toda la historia de la humanidad Jesús resucitó, estás vivo Jesús resucitado con poder y gloria Venció a la tumba y muerte Jesús es Rey resucitado con poder y gloria Venció a la tumba y muerte Y Él ahora mismo está 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 Denle un buen aplauso al Señor esta mañana que está vivo Venga por los cielos de los cielos Ahí de pie De pie vamos a leer esto Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos Primera Corintios 15-12 Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos Como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos Era los saduceos Porque si no hay resurrección de muertos Tampoco Cristo que resucitó de los muertos que no hay resurrección de nuestros muertos Y si Cristo no resucitó Vana es entonces nuestra predicación Vana es también nuestra fe Y somos hallados falsos testigos de Dios Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo Al cual no resucitó, si en verdad resucitan Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana Aún estáis en vuestros pecados Entonces, también los que durmieron en Cristo, perecieron Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos ¿Alguien quiere darle gloria al Señor? Cristo ha resucitado de los muertos Vivo está, vivo está, si mi Cristo vive está De los que durmieron es hecho Oiga, porque por cuanto la muerte entró por un hombre Adán También por un hombre, Jesucristo La resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren También en Cristo todos serán vivificados Alguien quiere darle gloria a Dios por esa palabra Amén Vivo está, vivo está, vivo está Si mi Cristo vivo está Amén Muy bien, pueden sentarse por favor Si mi Cristo vivo está Dios les bendiga Si es tan amable Si es tan amable puede darle un saludito a alguien que está a su lado Dígale hace días no te decía esto Pero te veo como tan bien, tan Te veo tan especial, rosanante Dígale, te veo tan, tan bien que te voy a invitar a almorzar Dígale, dígale Saludos mis hermanos que están conectados Por ahí estaba viendo a Astri, nuestra hermana A Yesenia, también estaba viendo a Patricia Ocampo Bueno, varias personas que están ahí conectadas Dios les bendiga Mi hermano Ufeirma, creo que debe estar ahí en Estados Unidos también Por ustedes hacemos esto, hacemos este esfuerzo Caterine también, Zuleta está ahí Bueno, Dios les bendiga Mandémosles un buen aplauso Démosles un buen aplauso a ellos Un saludo con aplauso Dios les bendiga Y yo estoy tan feliz Tan maravilloso O sea, cada que preparo un mensaje Y cada que lo predico Yo no sé, en algún momento yo voy a crecer Yo no sé, yo creo que por un momento Va a haber tanta la emoción que se van a estirar los pies Algo va a pasar, no sé Pero estoy muy contento Este tema de la resurrección me tiene Uff, Dios mío Y yo estoy seguro que a usted le va a bendecir Poderosa y profundamente su vida Este mensaje de hoy Entonces, sin duda alguna La resurrección de nuestro Señor Jesucristo Es el acontecimiento más grande de toda la historia de la humanidad ¿Lo cree o no lo cree? Bueno Y claro, han habido muchos eventos Que han afectado la historia En seis mil años Algunos de ellos desastrosos Otros cambiaron el mundo para siempre Y escuche Cuando sabemos lo que ha pasado antes Lo que está sucediendo ahora Y como fuimos diseñados Y como fuimos diseñados para vivir en este tiempo Se enciende una pasión personal Y encuentro un lugar en este mundo Y escuche La identidad sin contexto es solo un espejismo Amén Entonces usted debe saber Usted debe tener muy claro este tema Saber en qué momento se encuentra En este momento de la historia Este momento en el que nos encontramos es maravilloso Y eso a uno le da una identidad maravillosa De hijo de Dios Amén Ahora Hay muchos acontecimientos Yo solo voy a mencionarle algunos Que estuve por ahí mirando Y entonces Pero usted puede tener otros Hay otros Muchísimos Pero estos creo que son muy relevantes La caída De Adán Y Eva El diluvio ¿Qué acontecimiento? Solo ocho personas se salvaron De toda la humanidad que había en ese momento La torre de Babel ¿Cómo se? La lengua Ah ok Gracias Están ahí unas imágenes de apoyo Súper Muy bien La torre de Babel El éxodo El éxodo La salida de la nación de Israel Salieron De Egipto Los diez mandamientos Tremendo Escritos Del puño Y letra De nuestro Dios El imperio El imperio romano Que comenzó en el siglo VIII Antes de Cristo Duró casi mil años Tremendo esto El nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Oh Imagínate Poderoso La muerte La muerte De nuestro Señor Jesucristo Tenaz Muy fuerte Muy tenaz El nacimiento Óigame bien De Mahoma Y la propagación del Islam Ya le voy a decir ¿Por qué? 571 años Después de Cristo Hoy en día Los Practicantes De esa religión Del Islam Son Mil novecientos Millones De personas ¿Cuánto le dije? Estamos hablando Más o menos El 23% De la población Y aquí hago Y llamo la atención De los jóvenes Que dicen No hijos No Casarme Casarme Yo Y hijos No No Pero ellos Ellos están teniendo Familia A montones Porque ellos lo que quieren Es Imponer Su doctrina Su religión Y su cosa Pero Gloria a Dios Porque hay una muy buena noticia Los cristianos En el mundo Somos Más de Dos mil Cuatrocientos Millones ¿Alguien quiere darle Gloria al Señor Aquí por eso? Pero hay un trabajo Impresionante Por hacer Pues mire que Cuando uno Comienza a mirar El registro De estos acontecimientos Descubre cosas Descubre cosas Muy importantes Que lo deben de llevar A uno A reflexionar Nosotros no estamos Jugando a ser cristianos A estarnos entreteniendo Aquí cada ocho días O los miércoles En semana Y ir a la célula Y ahí No, no, no Eso va mucho más allá Mucho más allá Que nuestros hijos Puedan tener Descendencia Usted verá Los hijos De sus hijos Yo veré Los hijos De mis hijos ¿Alguien puede decir Amén a eso aquí? ¿Quiere darle ese aplauso Al Rey de Gloria? La invención De la Emprenta De Gutenberg Amén Impresión De la Biblia Justamente Por la imprenta En mil cuatrocientos Cincuenta y cuatro Fue eso El año Mil cuatrocientos Cincuenta y cuatro El nacimiento De los Estados Unidos Tremendo esto Cuatro de julio De mil setecientos Setenta y seis La invención De la bomba atómica El dieciséis De julio De mil novecientos Cuarenta y cinco Algo complejo Que tiene al mundo A veces a temblar Al mundo Amén Pero escuche La resurrección Hace que Jesucristo Se destaque Por encima De todas Las figuras Religiosas Y por encima De todos Los acontecimientos Registrados Hasta hoy Alguien puede decir Amén a eso Alguien quiere darle Un buen aplauso A nuestro Señor Jesucristo Él resucitó Y en días pasados Estuvimos Estudiando acerca De las fiestas Estuvimos hablando De la Pascua De los panes Sin levadura El bicurín Se acuerdan El pentecostés Esas fiestas Que los religiosos Todavía siguen Siguen ahí Entretenidos Con esas fiestas Siguen practicando Esas fiestas Pero Ya se cumplieron Con la venida De nuestro Señor Jesucristo En Cristo Se cumplieron Esas fiestas Esto me lleva A concluir Lo siguiente Óigame bien Escuche Lo que no señale Y lleve A Cristo No sirve Amén Estas fiestas Hablan del Señor Las de la primavera Pero vienen Las de otoño Que se van A celebrar En Cristo Jesús Cuando Él venga Por segunda vez Cuando Él venga Por segunda vez A esta tierra Entonces Lo que no señale Y no lleve A Cristo No sirve Soy reiterativo En eso Ejemplo Una amistad Una relación Un negocio Que no tenga Un propósito En el que Apunte a nuestro Señor A vivir para Él A hacerlo para Él A hablar de Él A testificar de Él Un trabajo Un compartir Porque puede haber Un compartir Para cosas Malsanas Hedonistas Secularistas Humanistas Puede ser Una inversión Si tú Estás invirtiendo En aras De enriquecerte Y de atesorar Y de guardar Y de tener Y de tener Y de tener Yo lo invito A usted Que vaya a la palabra Y lea La parábola Que el Señor Dijo Acerca del rico Que tuvo Los graneros Tenía mucho Y dijo Voy a ampliar Más mi granero Si voy a tener Más y más Y luego le diré Al alma Alma Descansa Descansa Y entonces Le dijeron Necio Una voz que le dijo Necio Vendrán por tu alma Si lo que usted Invierte No tiene como propósito Honrar a Dios Que eso esté Dentro del marco De lo que Dios Tiene establecido De que yo puedo Tener algo Como dice la palabra Son los Padres Los que atesoran Para los hijos Atesorar es guardar Atesorar es Ser intencional En darle En tener Para sus hijos Amén Para bendecir A los hijos Esa inversión Que usted la tenga ¿Para qué? Con mi hija Tenemos algunos proyectos Como ministerio Tenemos unos proyectos Hay tanta gente Muriendo de hambre Hay tanta necesidad En este mundo Y queremos Hasta el último Suspiro Invertir Nuestra vida Propia Nuestros recursos Todo ponerlo A disposición Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Para beneficio De esta sociedad Que tanto lo necesita ¿Alguien puede decir Amén a eso aquí? Ayer por ejemplo Estuvimos en el parque Pedicando Mi hija tuvo la iniciativa Organizamos Y fuimos Muchos allá Estuvimos Y fue tiempo Un tiempo precioso Familia Se entera Recibiendo al Señor Un montón de jóvenes Recibiendo al Señor La palabra No vuelve vacía No vuelve vacía Cuando yo iba entrando A ese parque Dije Señor Preparaste todo esto Quizás por un alma O por algo O por una familia No sé Pero gloria a Dios Aquí estamos Señor Nosotros ya hicimos Nuestra parte Tú vas a hacer la tuya Amén Gloria a Dios Por esas almas Que llegarán A esta iglesia Y en algún momento Escucharemos Ese testimonio Un día En la noche De sábado En Semana Santa Me predicaron El Evangelio Y fue lo mejor Que me pudo suceder Amén ¿Alguien quiere darle Gloria al Señor Aquí? Si lo que usted hace Invierte Se relaciona Etcétera No apunta Al Señor No señala a Cristo Eso no sirve Eso no sirve Amén Entonces las fiestas Hermano Que pesar Ver uno Y yo soy respetuoso De la tradición Pero me quedo Con la salvación Esta semana Estamos celebrando A Jesucristo El Salvador Del mundo ¿Alguien quiere darle Gloria al Señor Aquí? Hay gente entretenida Y justamente No es para señalarlos No es para que nos Provoquen molestia Sino para que veamos Y prediquemos Muy a las 3 de la mañana Sonar unos tambores Y yo estaba en la cama Cuando Ay Dios mío bendito Este desocupado Me tiene que Él tiene su creencia Él cree que a la 1 y media De la mañana Suenan unos tambores Y que las bendiciones Le van a llegar Le llegó Fue un mejor dicho Quien sabe cuantas cosas Le habrán dicho ¿No? Por ahí Yo solo dije Señor Ten misericordia De esa alma Padre Pero por mí Hubiera salido Con un baldado de agua Y se le hubiera echado A la 1 y media Entonces Esas prácticas A veces molestan Pero creemos Que seguiremos Predicando Y el velo Caerá De esas vidas Denle gloria Al Señor Por favor Esta mañana Aquí Amén Entonces ¿Cómo aconteció? Mateo 27 Y me gusta mucho esto Esto es glorioso Versículo 51 Y aquí El velo del templo Se rasgó en dos De arriba A abajo Y la tierra tembló Y las rocas Se partieron ¿Cómo sería eso? Cuando murió Jesús Dos Y se abrieron Los sepulcros Y muchos santos Que habían dormido Se levantaron ¿Usted había visto eso O no lo había visto? Y mira el 53 Y saliendo De los sepulcros Después de la resurrección De él Vinieron a la santa ciudad Y aparecieron A muchos Imagínense Que alguien estuviera Allá en su casa Cuando sonó la puerta ¿Quién es? Yo mi hijo Ábrame Su papá Mi papá Mi papá murió Hace 40 años Sí mi hijo Pero Ábrame Yo le cuento Ábrame Yo le voy a contar Qué es lo que pasó Y el muchacho Por la ventana Ay sí mi papá Y comenzó A temblar El muchacho Yo había podido Trabajar en Hollywood Mira Todo el mundo Todo el mundo Está así Y entonces Le habla Y dice ¿Qué le pasó A papá? ¿Cómo así? Pero No yo me imagino Yo me imagino La locura La locura Hermano Crucificaron a Jesús No sé qué pasó La sangre de él Seguro Corrió por donde estábamos Pero aquí estoy vivo Amén El poder de la resurrección Trae vida Alguien dele gloria Señor aquí por favor Esta mañana Lucas 23 55 Y 56 Dice que Las mujeres Que habían venido Con él Desde Galilea Siguieron también Y vieron el sepulcro Vieron donde fue puesto El 24 Del 1 al 3 Dice El primer día De la semana Muy de mañana Vinieron al sepulcro Trayendo las especias Aromáticas Que habían preparado Y algunas otras mujeres Con ellas Y hallaron Removida la piedra Siguiente Y entrando No hallaron El cuerpo Del Señor Jesús ¿Por qué no hallaron El cuerpo de Jesús? ¿Por qué no lo hallaron? ¿Por qué? Porque Él resucitó Y mire ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que encontraron? Déjeme ver La imagen De la tumba Vacía Encontraron La tumba Vacía ¿Alguien quiere darle Gloria al Señor Aquí por eso? Y mira, mira ¿Por qué? ¿Por qué vacía? Si la tumba Está vacía ¿Por qué está vacía La tumba? Para que usted y yo Estemos llenos Llenos de la presencia De Dios Llenos de la palabra De Dios Llenos de la unción De Dios Llenos de las bendiciones De Dios Alguien déle gloria Al Señor aquí Él murió Él resucitó La tumba Está vacía La tumba Está vacía La cruz Está vacía De verdad Señor Jesucristo Gracias Y estas mujeres Se encontraron ahí Con unos ángeles Lucas 24 Versículo 5 Ellas fueron a buscar El cadáver Para hacer Lo que Acostumbraban Con esas especias Ungirle Etcétera Y como tuvieron temor Y bajaron el rostro A tierra Les dijeron ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive? ¿Qué es lo que yo veo? En todos estos rituales Religiosos Tradicionales De Latinoamérica Casi Latinoamérica Entera Está en eso En este tiempo ¿Qué es lo que yo veo? Gente buscando A Jesús Entre los muertos Pero Él no está Entre los muertos Él vive y reina Por los siglos De los siglos ¿Dónde debo buscarlo? Búsquelo En las mañanas Cuando usted Está en su cuarto Cierra la puerta Ahí está Jesús Ahí está Él Amén Él Ve en lo secreto Amén Él está ahí En el secreto Y escucha Cuando usted Viene a la iglesia Usted se encuentra Con la presencia Señor En este lugar Amén Cuando usted Está Mujer Preparando Sus alimentos Ahí en casa Honrando Su familia Cuidando Sus hijos Nutriendo Esa familia Ahí está Dios Contigo Ahí está La presencia De Dios Contigo Amén No hay necesidad De buscarlo Entre los muertos Él vive y reina Por los siglos De los siglos Él prometió Estar con nosotros Todos los días Y esta mañana Él está aquí Alguien dele Gloria al Señor Aquí Por favor Jesús Jesús El cantor El cantor De mi gloria Y el ahora Vivo está Cántelo 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 Y el ahora Mi gloria Entonces Eso fue Lo que sucedió Parte de lo que sucedió Hay mucho más Pero ahí está Ahora Jesús Ya lo había anunciado Se lo había dicho A sus discípulos Lucas capítulo 9 Versículo 22 Y diciendo Es necesario Que el Hijo del Hombre Padezca muchas cosas Y sea desechado Por los ancianos Por los principales Sacerdotes Y por los escribas Y que sea muerto Y resucite Al tercer día Dios Jesús Se lo había dicho Y a ellos Los cogió Por sorpresa Cuando Jesús Lo toman preso Para llevarlo A la crucifixión Lo llevan Estos soldados Que pasó Con sus discípulos Se fueron Despauridos Lleno de Temor A Pedro Le preguntaron En un par de ocasiones Este Usted Usted estaba con él Usted estaba con él Y lo negó Nego Al Señor Jesús Por miedo Porque cuando El Señor Les habló Ellos no entendieron Que bueno Que usted Cuando Lea la palabra Cuando usted Está en la iglesia Cuando usted Está en una célula Cuando usted Escuchando la palabra Usted Entienda Lo que El mensaje Que se está Predicando En ese momento Usted le diga Espíritu Santo Cuando usted Abra la palabra Que sea El mismo Espíritu Santo Hablándole A su vida A través De la palabra Pero ellos Ellos no Entendieron Amén Ellos no Lo entendieron Mateo Capítulo 16 Versículo 4 A él Los saduceos Y los Fariseos Ellos No creían Entonces Ellos no creían En la resurrección Y el Señor Le dice esto La generación Mala y adúltera Demanda señal Pero señal No le será dada Sino la señal Del profeta Jonás Y dejándolos Se fue Mateo Capítulo 12 Versículo 38 Mire Entonces Respondieron Algunos de los Escribas Y los Fariseos Y de los Fariseos Diciendo Maestro Deseamos Ver de ti Señal Él respondió Y les dijo La generación Mala y adúltera Demanda señal Pero señal No le será dada Sino la señal Del profeta Jonás Amén Sino la señal Del profeta Jonás ¿Qué pasó con Jonás? ¿Usted sabe lo que pasó Con Jonás? Estuvo ¿Cuántos días? Con sus noches Dentro del pez Dentro del vientre De ese pez Gigantesco Estuvo ahí Esa una señal Gloriosa Estuvo ahí El profeta El profeta A través del profeta Llegó esa señal Para nosotros Gloria a Dios Por cada una De las señales Que hasta ahora Hemos recibido De parte de Dios Gloria a Dios Porque el hombre Sabio Dice Eclesiastes Es entendido De los tiempos Están ocurriendo Un montón De cosas Y todas Apuntan Por favor A la segunda Venida De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos están Esperando su venida? Amén Denle ese buen Aplauso A Rey De Gloria Jim Ah Pero no solo Escuche También Jesús Se le apareció A muchos Primera Corintios Capítulo 15 Versículo 3 Porque primeramente Porque primeramente Os he enseñado Lo que asimismo Recibí Que Cristo murió Por nuestros pecados Conforme las escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó Al tercer día Conforme las escrituras Ahí está Y que apareció A Cefas Y después A los doce Después apareció A más de 500 Hermanos A la vez De los cuales Muchos viven aún Y otros ya Duermen Después apareció A Jacobo Después A todos los apóstoles Y al último De todos Como un abortivo Me apareció A mí Tremendo esto Como está La clara evidencia Jesús murió Pero Él no se quedó En esa tumba Él resucitó Claro Usted lo puede ver A la luz de la palabra Ya se lo voy a mostrar Como son de corruptos Estas personas Mateo 28 Versículo 11 En adelante Ellos al ver Que Jesús Había resucitado Se ingeniaron Un plan maléfico Perverso Que yo creo Que ese plan Todavía le hizo daño Todavía le está haciendo daño A la nación de Israel Porque ellos no creyeron Mientras ellos iban Y aquí Unos de la guardia Fueron a la ciudad Y dieron aviso ¿A quiénes? A los principales sacerdotes De todas las cosas De todas las cosas Que habían acontecido Y reunidos Con los ancianos Y habido consejo Dieron mucho dinero A los soldados Óyame bien No cualquier cosa Mucho dinero Diciendo Decid vosotros Sus discípulos Vinieron de noche Y lo hurtaron Estando nosotros Dormidos Si esto Lo oyera el gobernador Tranquilo Que nosotros Lo cuadramos Aquí al hombre En otras palabras Amén Nosotros le persuadiremos Y os pondremos A salvo Y mire Mire esto Mire esto Que es lo que a mí me duele Y ellos Tomando el dinero Hicieron como Les habían instruido Este dicho Se ha divulgado Entre los judíos Hasta el día De hoy Por eso Es que nosotros Estamos llamados A predicarles También a ellos A orar por ellos Que Dios Tenga misericordia De esa nación Y de las naciones Del mundo ¿Alguien puede decir Amén a eso aquí? ¿Quiere darle un buen Aplauso a Dios Por favor Esta mañana? Torcidos Son unos mentirosos Torcidos Que cosa Impresionante Hechos capítulo 6 Versículo 10 Hablando del Diácono Esteban No podían Resistir A la sabiduría Y al espíritu Con que hablaba Esteban Entonces ¿Qué hicieron? Sobornaron A unos Miren El soborno No es nuevo La mentira No es nueva El complot Para hacer ver Cosas De acuerdo A los intereses Del corazón Maligno De las personas Eso no es nuevo Entonces Sobornaron A unos Para que Dijesen Que le habían Oído Hablar Palabras Blasfemas Contra Moisés Y contra Dios Que injusticia Que cosa Impresionante Pero Gloria a Dios Porque la verdad Es la verdad Amén Jesucristo Nació Jesucristo Murió Jesucristo Resucitó Jesucristo Jesucristo Está a la diestra Del Padre Jesucristo Viene pronto Alguien 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 Dele Gloria Señor Aquí Por favor Y por favor Ubiquémonos Nuevamente Para ir Terminando En la primera De Corintios 15 Nuevamente Versículo 12 Ahí habla De la Resurrección Amén Pero si se Predica De Cristo Que Resucitó Resurrección Usted Que cree Que sea Resurrección Mire por favor Mire la definición Resurrección Viene de una Palabra Griega Pero también En el hebreo Ahí está De esta palabra Ejeiro Levantarse Del sueño Recobrar Recuperar Levantarse De la enfermedad De la Inactividad De la Ruina Enderezar Despertar Levantarse De la muerte Resurrección Resurrección Jesucristo Resucitó Para que usted También Resucite Jesucristo Resucitó Para que usted Se levante Del sueño Jesucristo Resucitó Para que usted Recobre Lo que ha Perdido Jesucristo Resucitó Para que usted Recupere Lo perdido Jesucristo Resucitó Para que se Levante De la Enfermedad De la Inactividad De la Ruina Jesucristo Resucitó Para enderezar El camino Torcido Que usted Lleva Jesucristo Resucitó Para que usted Despierte Y se levante Y se levante De la Muerte Alguien Diga Amén A eso Y denle Un buen Aplauso A Rey de Gloria King El más Importante Grande Acontecimiento De todos De todos De todos Los tiempos En la Historia De la Humanidad Se llama La Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Alguien que le De gloria Señor Aquí por Favor Esta Mañana Allá En su Casa Levántate Jesucristo Se levantó Para que tú Te levantes En el Espíritu De la Resurrección Gloria A Dios Por el Espíritu De la Resurrección Dios Con nosotros Jesucristo Con nosotros Él Está Con nosotros Y cuando Él Está En una Vida Cuando Él Está En una Familia Cuando Él Está En una Institución Cuando Él Cuando Él Es El Señor De una Vida Cuando Él Es El Señor De una Casa Ahí No Puede Haber Estancamiento Ahí Escúcheme Bien Se levanta El que Está Caído Se Activa El que Está Paralizado Sale De la Ruina El que Está Pobre Se Endereza El que Está Torcido Se Despierta El que Está Dormido Se Levanta De La Muerte Jesucristo Dijo Yo Soy La Resurrección Y La Este Muerto Vivirá Alguien De la Gloria Señor Aquí Por favor Esta Mañana Una Vez Más Y Hay Explicación Sencilla Que Usted Ya La Conoce Pero Vamos A Recordarla El que Nace Dos Veces Solo Muere Una Que Le Dije Como Así Dos Veces Pastor Si Una Es Del Vientre De Mamá Nacimos Dios Nos Formó En El Vientre Nuestra Madre Dice La Palabra Nos Entretejió Allá En Oculto Allá Amén Pero Cuando Usted Le Predican La Palabra Se Acuerda Cuando Nicodemo Se Le Acercó A Jesús Y Jesús Le Dijo Debes Nacer De Nuevo Un Segundo Nacimiento Un Segundo Nacimiento Es Fundamental Predicamos La Palabra Para Que Hay Un Segundo Nacimiento Amén Para Que El Poder De La Resurrección Llegue A Esa Vida Que Es Cristo Nuestro Señor Jesucristo Jesucristo En La Vida De Una Persona Eso No Es Una Tontera Eso No Es Ver Gente Allá Fuera Llena De Dinero Llena De Posesiones Llena De Montón De Cosas Pero Si Si Esas Personas No Tienen A Cristo En Su Corazón No Tienen La Vida Están Muertos Están Muertos Por Más Que Caminen Por Más Que Tengan Están Muertos Y Es Nuestro Fal En Este Tiempo De Predicar La Palabra Mil Novecientos Millones De Estas Personas Dios Mío Necesitan Escuchar De Cristo Porque Están En Una Doctrina Equivocadísima Cuánta Gente En Delitos Y Pecados Y Usted Y Estamos Llamados A Predicar El Evangelio Amén Predicarles De Nuestro Señor Jesucristo Predicarles De Nuestro Precioso Señor Jesucristo Que Puedan Pasar De La Muerte A La Vida Que Puedan Pasar De Ese Lugar De Tinieblas A La Luz Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Yo Soy La Luz Del Mundo Yo puedo Ver Mucha Gente De Afuera Usted Ve Mucha Gente De Afuera Y Quizás Algunos Como Le Pasó Al Salmista Que Dijo Tuve Envidia De Esa Gente Como Progresaba Como No Les Pasaba Nada Dijo Él Hasta Que Entrando En El Santuario Vi El Fin De Ellos Vi El Fin De Ellos El Fin De Ellos Es Desastroso El Fin De Ellos Es Tremendo Déjeme Leerle Algo Aquí En Proverbios Capítulo 6 El Hombre Malo El Hombre Depravado El Que Anda En Perversidad De Boca Que Guiña Los Ojos Que Habla Con Los Pies Que Hace Señas Con Los Dedos Perversidades Hay En Su Corazón Anda Pensando En Mal En Todo Tiempo Siembra Las Discordias Wow Por Tanto Escuche Esto Estoy En Proverbios Capítulo 6 Versículo 15 Voy Aquí Por Tanto Su Calamidad Vendrá De Repente Súbitamente Será Quebrantado Y No Habrá Remedio Por Por Eso Es Tan Importante Predicar La Palabra Cuanta Persona Este Frente A Nosotros Y Este Es Un Gran Desafío Que Tenemos Como Iglesia Son Miles De Son Millones Miles De Millones De Personas Que Seguramente No Han Escuchado Del Señor Jesucristo Yo Usted Le Diría Señor Enme Aquí Enme Aquí Cuando Uno Se Alista Cuando Uno Se Dispone Para Predicar El Evangelio Dios Te Da La Provisión Dios Te Da La Palabra Dios Te Da Los Recursos Dios Está Contigo Dios Te Libra De La Boca El León Y De Toda Obra Mala Te Libra Eso Es Lo Que Dice Pablo Le Escribe A Timoteo Y Le Dice Cuando Predique La Palabra De El Me Libro De La Boca El León Me Libro De Todo Mal Cuando Predicamos La Palabra Dice Que Las Señales Siguen A La Palabra Cuando Predicamos La Palabra Hay Recompensa Hay Que Quiere Ale Gloria Señor 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 Necesitamos Predicar Y Esta Y En La Hora Viva Esta Y En La Palabra Escuchen Esto Esto es Muy Importante En Nuestra Vida Muy Importante Necesitamos Tener Claridad De Lo Que Es La Resurrección De Jesús De Los Muertos Él Vino A Darnos Vida Y A Dárnosla En Abundancia Alguien Dele Un Buen Aplauso A Rey De Gloria Por Favor Aquí Predicamos La Palabra Pablo Lo Dice Vuelva Conmigo Por Favor A Corintios Primera Corintios Capítulo 15 Mira El Versículo 12 Pero Si Se Predica De Cristo Que Resucitó De Los Muertos Como Dicen Algunos Entre Vosotros Que No Hay Resurrección De Muertos Predicamos Escuche Bien De Un Cristo Vivo Y Verdadero Para Pasar De La Muerte A La Vida Claro Efesios Capítulo 2 Versículo 1 Mírenlo Ahí Y Él Os Dio Vida A Vosotros Cuantos Aquí Están Agradecidos De Haber Recibido Vida Y Vida Abundante Y Vida Eterna No Hay Nada Más No Hay Nadie Más Que No La Pueda Dar Solo El Señor Jesucristo Solo Él Por Eso Si Usted Quiere Llevar Vida A Ese Suegro Si Quiere Llevar Vida A Suegra Si Quiere Llevar Vida A Sus Primos Si Quiere Llevar Vida Mira Yo Nunca Antes Había Sentido Una Carga Tan Pesada Por Mi Familia Como En Este Tiempo Y Estoy Clamando Por Mi Familia Porque Yo Sé Que Están Muertos En Delitos Y Pecados Pero Creo Firmemente Que Pasarán De Muerte A Vida Cuando Uno Está En Cristo Tiene Vida Y La Tiene Eterna Y Para Siempre Alguien De Glorio Al Señor Aquí Amén Versículo 14 Y Si Cristo No Resucitó Vana Es Entonces Nuestra Predicación Vana Es También Nuestra Fe Vana Es También Vuestra Fe Si Jesucristo No hubiera Resucitado No Tendría Sentido La Fe Pero Gloria A Dios Déjame Nuevamente Déjame Nuevamente La Definición De Resurrección Pero Como Cristo Resucitó Yo Tengo Fe Que Se Levantarán Esas Personas Que Están Dormidas En Este Tiempo Yo Tengo Fe Que Recobrarán Muchos Recobrarán Lo que el Diablo Les ha Quitado Yo Tengo Fe Que Recuperarán Lo que el Diablo Les ha Arrebatado Yo Tengo Fe Que Se Levantarán De La Enfermedad Yo Tengo Fe Que Se Levantarán De La Inactividad Yo Tengo Fe Que Se Levantarán De La Ruina Yo Tengo Fe Que Se Levantarán Yo Tengo Fe Que Se Levantan De La Muerte Hay Que Le Un Aplauso Re De Gloria Aquí Por favor Cristo Resucitó Cristo Resucitó Y No Es Vana La Muerte No Es Vana La Predicación No Es Vana La Fe Perdón No Es Vana La Fe Cristo Resucitó Y Usted Y Yo Tenemos Fe Yo No Sé Si Usted Tiene Fe En Que Ese Hijo Dios Lo Transformará Yo No Sé Si Usted Tiene Fe En Que Recuperará Lo Que Había Perdido Yo No Sé Si Tiene Fe Que Esos Años Tan Perdidos Usted Lo Recuperará Yo No Sé Si Tiene Fe Que Se Animará Nuevamente Que El Fuego De Don Que Hay en Usted Se Activará Nuevamente Yo Como Me Gusta Lo Que Dice Versículo 21 Y Versículo 22 Lealos Conmigo Y Aquí Terminamos Porque Por Cuanto La Muerte Entró Por Un Hombre También Por Un Hombre La Resurrección De Los Muertos Porque Así Como En Adán Todos Mueren También En Cristo Todos Serán Vivificados Alguien Dele Gloria Señor Por Favor Aquí La muerte Entró Por Adán Por La Desobediencia De Adán Amén Nosotros No Estábamos Para Morir Pero Vino La Muerte Física Y Nos Íbamos A Quedar Con Una Muerte Eterna Pero El Padre Dios Se Ingenió Un Maravilloso Plan Salvifico Un Plan De Salvación Su Hijo Vino A Morir Pero Resucitó Y Él Resucitó Nosotros También Resucitaremos Amén Si usted Nace Dos Veces Usted Solamente Va A Morir Una Sola Vez Morirá Una Sola Vez Amén Lamentablemente Todos Vamos A Tener Que Pasar Por Esa Muerte Física Si usted Se Acuerda De La Gente De Mil Sete Cientos Cuarenta Mil Ochocientos Por Allá Habrá Alguno Que Este Vivo Todavía Si Me Da La Dirección Yo Voy A Mirar Hacerle Unas Preguntas Pero Ninguno Ninguno Está Sobre Esta Tierra Amén Pero Gloria a Dios Porque Aunque Muramos Una Vez Dos Veces No Vamos A Morir Amén Aunque Muramos Una Vez Resucitaremos Para La Gloria De Dios Alguien Quiere Darle Un Buen Aplauso A Re De Gloria Aquí Dice Porque Así Como En Adán Todos Mueren También En Cristo Todos Serán Que Vivificados Sabe Que Habla Vivificar Habla De Revivir De Avivar De Salvar Yo Me Acuerdo Un Chico En La Iglesia La Iglesia Central Y Le Dio Como Se Llama Esto En La Sangre Leucemia Y Ese Chico Estando Ahí En El Cuarto Le Dijo La Esposa No Me Va Dejar Pasar A Nadie Aquí Porque La Gente Llegaba Algunos Se Ponían A Llorar Y Bueno Ya Lo Veían Muerto Y Dijo No 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 Me Dejes Entrar A Nadie Más Y Consígueme Unas Hojas Unas Hojitas De Bloco Y Comenzó A Escribir Palabra Pura Palabra De Fe Y Comenzó A Declarar Palabra Y De Palabra Y A Vivir La Y A Sentir La Palabra Y A Declarar La Palabra Y Ese Muchacho Todavía Está Sano Vivo Y Con Porque Así Como En Adán Todos Mueren También En Cristo Todos Serán Vivificados Revivir Avivar Salvar Sanar Vida Alguien quiere Ale Gloria Señor Aquí Que Acontecimiento Más Grande El que Estamos Celebrando Esta Mañana Levántese De su Silla Por favor Dígale Señor Gracias Gracias Dios Gracias Precioso Señor Gracias Dios Por Esta Revelación Maravillosa De la Resurrección Señor Dios Resurrección Señor Dios Levantarse Del sueño Recobrar Recuperar Levantarse De la Enfermedad Levantarse De la Inactividad De la Ruina Enderezar Despertar Levantarse De la Muerte Señor Dígale Gracias Dios Por la Resurrección En el Espíritu De la Resurrección Dígale Oraré En el Espíritu De la Resurrección Lo Que Estaba Muerto Lo Que Estaba Paralizado Lo Que Estaba Aniquilado En el Nombre De Cristo Jesús Cobra Vida Cobra Vida Cobra Vida Jesucristo Tú Moriste Fuiste Sepultado Estuviste Allá Oh Dios Como La Señal Que Dijiste De Jonás Tres Días Con Sus Noches Pero Resucitaste Hoy Hoy Estamos Adorando Al Unico Dios Vivo Y Verdadero Levanta Tus Manos Y Vamos a Cantar Dios Jesús Jesús Rey Resucitado Con poder Y gloria Venció A la Tuba Y Muerte Jesús El Rey Resucitado Con poder Y gloria Venció Venció A la Tumba Y Muerte Y El Ahora Vivo Estar El Ahora Vivo Estar Dígalo Y El Ahora Vivo Estar Quisiera levantar Sus manos Y El Ahora Vivo Estar Y El Ahora Vivo Estar Una Vez Más El Ahora El Ahora El Ahora Vivo Estar El Ahora Vivo Estar Y El Ahora Vivo Estar Señor Gracias Porque A partir De Este Día Ministraremos Y Nos Moveremos En El Poder De La Resurrección Padre Gracias Porque Estas Vivo Gracias Porque Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Gracias Oh Dios Porque Hoy Hemos Entendido Lo Que Es La Resurrección Levantarse Levantarse Oh Dios De La Gloria No Levantamos Dios De La Gloria Se Se Levanta Esa Familia Se Levanta Esa Persona Que Está Enferma Se Levanta Ese Padre De Familia Se Levanta Ese Muchacho Que Está Atado A Las Drogas Se Levanta Esa Mujer Que Está Atada A La Pornografía La Maldad Se Levanta Oh Dios Esa Familia Se Levanta Mi Familia Dígale Ahí Nos Levantamos En Cristo Jesús En Este Vivo Estar Vivo Estar Si mi Cristo Vivo Estar Vivo Estar Vivo Estar Si mi Cristo Vivo Estar Vivo Estar Vivo Estar Si mi Cristo Vivo Estar Que Tal Se Levanta Señor Gracias 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 Señor Gracias porque estoy agradecido Por el pasado Señor estoy confiado en el presente Pero también tengo esperanza en el futuro Señor Dios Y gracias porque hay más esperanza Todavía Hoy Señor hay más esperanza Para una familia aquí Para una persona aquí Tenemos esperanza De transformación Y de cambio Señor Dios Gracias Señor Dios Porque todos los cristianos Que estamos en esta tierra Señor nos levantamos En Cristo Jesús Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha venido sobre ti Se levanta tu iglesia En este tiempo A predicar la palabra Tiempos finales Previos a la venida del Señor Jesucristo Madre se levanta tu iglesia Se levanta esa familia Señor Dios Se levanta esa persona que está Caído y poseído por el alcohol Por las sustancias psicoactivas Se levanta esa relación matrimonial Se levantan esos niños Se levantan esas personas que están enfermas En el nombre de Dios En el nombre de nuestro Señor Jesucristo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Ahí necesito donde usted se encuentra Diga conmigo por favor Señor Jesús Te pido perdón Por todos mis pecados Cometidos hasta el día de hoy Señor Jesús Abro la puerta de mi corazón Para recibirte Como mi Señor y mi Salvador Espíritu Santo Gracias porque hoy he entendido El poder de la resurrección Señor Gracias porque le estoy abriendo El corazón a un Dios vivo y verdadero Señor gracias porque me ayudarás En la transformación de mi vida En el nombre de Cristo Jesús Amén Los que hicieron esa oración Por favor vengan un momentico aquí Todos 2024 Un nuevo capítulo En nuestro caminar con Jesús A todos nuestros seguidores Hermanos y amigos Queremos expresarle nuestro amor y cariño Esperando que este tiempo haya sido De gran edificación Consuelo Y esperanza para sus vidas Y que Dios Haya hablado a sus corazones De manera profunda Para continuar extendiendo el reino Donde quiera que vayamos Esperamos puedan continuar conectados A nuestras diferentes transmisiones Si quieres recibir las notificaciones Síguenos en nuestras diferentes redes sociales Instagram Facebook Youtube Y nuestra página web www.presenciaderreino.com Allí podrás disfrutar de inspiración diaria Actualización de nuestras actividades Mensajes edificantes Enseñanzas Tiempos de adoración Eventos especiales Y reflexiones Que alimentarán tu espíritu Queremos animarles A ser parte activa De este ministerio Recuerden que sus aportes Son importantes Para continuar Llevando a cabo la misión Si deseas hacer donativos Puedes hacerlos en BBVA O puedes comunicarte con nosotros Al 311-310-1701 Con ello Podemos seguir Sembrando esperanza En nuestra comunidad Y más allá Agradecemos tu presencia Y participación Que Dios te bendiga Abundantemente Hasta la próxima transmisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!